No one can keep me down Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Vete enfermo No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una En mente enfermo Avance, avance, avance Espérate que estoy en 14 Ayúdame, boweón Estaba en 14, te dije Pero igual, fui a avanzar Estaba curando La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enfermo Pajero, ayuda, weón Siempre te cae mirando Vamos a meterle a ese pollo Estoy corriendo, no me quedo La oscuridad siempre está conmigo Mira, goleado Mira ¿Podrías seguir real? ¿Cómo no matas a ese pollo? No hay que haber matado a sus amigos Llévenselos al infierno Ay, que venza, weón Ay, que todo es malo el tío, weón No se preocupen, tomaremos venganza Todos tranquilos, solo tenemos una chance Miren para la base Miren para la base whatever muses Estoy, meladito Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte no me dejes ¡Avance! ¡Avance! ¡Siguiente! Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno ¡Siguiente! ¡Enfermo! ¡Oh, se pido! ¡Qué mal se pido! Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno ¡Me enfermo! ¡Avance! 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 ¡Les hemos mostrado el infierno! ¡Hagámoslo nuevamente! ¡Esta cuenta comprada! ¡Avance! 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 ¡Avance!